Cielo Rosinque y Daniel Briseño protagonizaron un nuevo rifirrape en redes. La invito a publicar su declaración de rengo. La superintendente de Industria y Comercio y el concejal de Bogotá tuvieron un duro cruce por cuenta de la supuesta negativa. De acuerdo con el calendario de los funcionarios de Gustavo Petro demostrar sus reportes tributarios a los ciudadanos y lo que sería su gestión para revertir la situación. En un nuevo agarrón por las redes sociales en el que de parte de una de las partes se utilizaron calificativos de grueso calibre, la superintendente de Industria y Comercio Cielo Rosinque y el concejal de Bogotá Daniel Briseño dieron de qué hablar el miércoles 30 de octubre por sus mutuos señalamientos en relación con un tema que ha generado polémica, el de publicar por parte de los funcionarios la declaración de renta con el fin de darle mayor transparencia al ejercicio público. La primera en atacar Perlcinque que con un vídeo en el que citaban las declaraciones de Briseño que se ufanaba de manera rara de haber logrado un triunfo en los estados judiciales que obliga según él que el documento de todos los servidores y contratistas del estado fuera público por más de que el gobierno del presidente de la república Gustavo Petro había dado una orden de esconderla por pura politiquería, por interés y sobre todo por falta de transparencia. Como representante en la máxima autoridad nacional en materia de protección de datos personales, con el propósito de desvirtuar las declaraciones en las que persiste el concejal Briseño sobre su falsa acción providencial para salvaguardar la integridad y moralidad pública, quisiera despejar toda duda sobre la verdad de lo ocurrido con respecto a la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos. Empezó diciendo la funcionaria en el clip. Cielo Rusinque y sus duras pullas a Daniel Briseño. El concejal respondió. De acuerdo con Rusinque, no la deja de sorprender que a través de tergiversaciones y mentiras, Briseño pone el garante de la transparencia y se adjudique, desde su óptica, méritos ajenos. Y explicó que no es verdad que se republiquen las declaraciones de renta de quienes trabajan con las entidades del estado gracias a la supuesta gestión de Briseño, pues eso a su juicio sería desconocer los procesos propios de la administración pública y el derecho. Y recordó cómo se expidió la resolución 56.588 del 2024, que reunió con la anomalización de los datos de los funcionarios públicos, debido a que no se ajusta al interés general inherente a los principios de publicidad y transparencia que establecidos en la Ley 2013-2019, es decir, tramitada durante la administración del entonces presidente Iván Duque Márquez y que quedaron definidas a través de las resoluciones emitidas por el otro hora superintendente Andrés Barret. De esta manera organizamos el camino para que Función Pública pudiera garantizar al día de hoy las condiciones de publicación de información de los servidores públicos, y en particular la declaración de renta de los altos funcionarios del estado, indicó Resink, que aclaró que una decisión de esta envergadura no se toma a la ligera, pues como superintendente solicitó que se revisaran las actuaciones administrativas pasadas y la manera de subsanarlas. Todo esto al descubrir lo que serían sus implicaciones y ambigüedades, por lo que inició acciones tendientes a derogar esta resolución, con un trabajo conjunto de varios meses con función pública y procuraduría a través de mesas técnicas. Son aspectos del funcionamiento y del procedimiento de la acción institucional que al parecer usted desconoce, señor concejal. Definitivamente estimado concejal, la transparencia no es algo en lo que usted pueda abanderarse, puntualizó. Al de esto, la corta pero dura respuesta del cabellante distrital no se hizo esperar. La invito a publicar su declaración de renta, pues el país no la conoce. Tampoco la de Gustavo Bolívar, ni la del presidente Pedro. Tampoco la de la vicepresidente y mucho menos la de Laura Sarabia, afirmó Briceño, en relación con otros funcionarios como los directores del Departamento de Prosperidad Social de EPS, la directora del DAPRE, además del jefe de Estado y Francia Márquez. Tras este mensaje, ambos estelarizaron un nuevo round en la red social X, en la que anunció que sacó pecho de haber logrado, según ella, que la información de los empleados estatales será accesible a todos los ciudadanos. Y Briceño, que calificó la respuesta de la superintendente como parte de un show que se orquestó, de acuerdo con sus señalamientos para depender a Bolívar, que con su negativa mostrar su declaración de renta originó toda una polémica en torno a este caso. Concejal, qué triste que sea usted tan contradictorio y obtuso. ¿No estaba acaso celebrando la vez levantado las barreras que impedían acceder a la declaración de bienes y renta a los funcionarios públicos? Esto demuestra que su oportunismo no conoce escrúpulos, afirmó la funcionaria que mencionó directrices del departamento para la función pública, en lo concerniente a que el 1 de noviembre habrá un aplicativo que mostrará la información requerida. He cumplido con mi deber jurídico de publicación mucho antes de sus seguros controles políticos. También he actuado con la resolución política necesaria para que este legado oscuro del anterior gobierno desaparezca. Desaljó la funcionaria. A lo que el concejal capitalino no tardó en responder con duros señalamientos en contra de una de las más fieles escuelas del Ejecutivo, y en especial de Petro como mandatario. Señora superintendente, es increíble todo el show mediático que ha hecho durante varias semanas solo por proteger a Gustavo Bolívar, quien le metió una tutela al magistrado que le ordenó publicar su declaración de renta. Afortunadamente la justicia lo hizo recular. Como representante de la máxima autoridad nacional en materia de protección de datos personales, con el propósito de desvirtuar las declaraciones en las que persiste el concejal Briseño sobre su falsa acción providencial para salvaguardar la integridad y moralidad pública, quisiera despejar toda duda sobre la verdad de lo ocurrido con respecto a la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos. Le ganamos al gobierno Petro y logramos que las declaraciones de renta de todos los funcionarios públicos, servidores y contratistas del Estado que el gobierno Petro había escondido por pura politiquería, por interés y sobre todo por falta de transparencia, sean republicadas nuevamente. No deja de sorprender que a través de tergiversaciones y mentiras el señor Briseño posee de garante de la transparencia. Por eso, consciente de la importancia que tiene la argumentación racional y basada en hechos para la construcción de un espacio de liberación democrático, quiero que los ciudadanos puedan juzgar de acuerdo con lo realmente acontecido. Veamos. No es verdad que se vayan a republicar las declaraciones de renta gracias al concejal. Eso sería desconocer los procesos propios de la administración pública y del derecho. Desde la CIC se expidió la resolución 56-588 del 2024. En ella se revocaron en todas las partes las decisiones que permitieron la anonimización de los datos de los funcionarios públicos por no ajustarse al interés general inherente a los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Ley 2013 del 2019, que valga decir fue una decisión de la administración de Andrés Barreto, es decir, del gobierno de Duque. De esta manera, organizamos el camino para que Función Pública pudiera garantizar al día de hoy las condiciones de publicación de información de los servidores públicos y, en particular, la declaración de renta de los altos funcionarios del Estado. Por último, una decisión de esta envergadura no se toma a la ligera. Como superintendente solicité que se revisaran las decisiones de administraciones pasadas en la materia. Cuando descubrimos este acto administrativo y tuvimos conocimiento de sus implicaciones y ambigüedades, se iniciaron las acciones tendientes a derogar esta resolución. Para ello, se realizó un trabajo conjunto de varios meses con Función Pública y Procuraduría a través de mesas técnicas. Son aspectos del funcionamiento y del procedimiento de la acción institucional que, al parecer, usted desconoce, señor concejal. Definitivamente, estimado concejal, la transparencia no es algo de lo que usted pueda abanderarse. ¡Gracias!